¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aaron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar quiero mandar un gran saludo a algunos bros. Lola legendaria está de regreso. La aventurera y el ladrón. La temporada de los cazatesoros ha comenzado en un mundo de locos. Lola aventurera y enmascarado peligroso han partido en busca de riquezas. Únete a ellos. Vamos a ver los detalles del evento hasta la campaña especial en donde vamos a tener que llevar a los personajes destacados para conseguir un montón de antorchas. Usa estas antorchas para girar la ruleta antorchas, en la que tendremos altas probabilidades de conseguir piezas del enmascarado. También podrás recorrer la campaña templo oculto para obtener piezas de Lola aventurera. Al parecer son tres campañas ahora. Las misiones especiales ahorita las vemos. Y los personajes destacados. Lola aventurera, enmascarado peligroso, George Forjido, San Caballero Negro, Abuelita, Lobo Taur, Vox Marciano, Dr. George Stein, Silvestre Cowboy. Wow, está súper random eso, ¿no? Pero bueno, vamos. A rayos en el torneo de... Montaraz quedé bien abajo. Empecé muy bien y valí. Pero bueno. En el torneo, bandido enmascarado, vamos a poder ganar puntos. Completando las misiones de evento como en los anteriores, girando la ruleta antorchas, 80 puntos. Usando 50 de energía nos dan otro 50. Las piezas de Lola aventurera nos darán 20, las de enmascarado 10, George Forjido 10, los personajes destacados 5 y cualquiera una nada más. Bueno. Dejamos las recompensas por objetivo. 10.000, piezas de George ahora nos están dando, antorchas. El primer vale a los 25. Y el mega objetivo 150.000. 5 vales. 150 piezas de la amapola. Dele enmascarado, se me olvida. La costumbre, bros. Antes le llamaban así. Muy bien, acá está lo mismo. Hay que recibir estas piezas. Y la de Templo de Leyendas. Nos dan 5 piezas más que hice acá. Ah, vale, es sobre la campaña. Templo de Leyendas. Uh, ya es necesaria esta Lola. Demonios. Y podemos ganar piezas de Taz, de Hippity Hopper, de ella y de Hugo. What? Va a estar hiper difícil, ya me la imagino. Las de Lealtad ahora. Bueno, las misiones especiales antes de empezar con esos combates. Cielos, ladrones, aventureros y liebres. Debemos obtener piezas de los destacados para unas cuantas de Vox Marciano, Energía, Doctor George Stain. Eh, George Forajido. Materiales de Baluni. Muy bien, y al final de El Enmascarado. Sus materiales. También unos cuantos vales. Las siguientes de Cazatesoros, que de hecho ya completeza. Obtener materiales regionales superiores, claro. Lobo Taúl y más antorchas. El Asaltante de Caminos. Debemos completar los actos para más energía, materiales y oro. Uh, qué bien. Las de VIP ahora dan gemas. Y vales. Y vale a checar las campañas. Hay tres, templo de leyendas. Templo oculto. Y el duelo. Que es la general. Yo creo que estaría más interesante empezar por estas. Ya necesitamos a Lola. Y a los personajes destacados. El de templo oculto. ¿Será lo mismo? Cuesta más energía. Ufa. Wow. Bueno, empecemos por esta. Está George Montaraz. Definitivamente quiero terminar de comer. Un general y les bajamos el ataque. No nos ha seguido casi nada. Muy cool. Boom. George elimina. La montarás. Y podremos pasar por esto. Ay, Dios. Esa Forky erudita. Ahí está. Tómala. Listo. Veinticinco de Lola. Está un poquito más fuerte. Voy a tenerla que subir de hecho ahorita. Sigamos con el templo oculto. Cuesta muchísima energía. Ok. Tómala. Vamos, vamos. Vamos a terminar a ese Lucas. Un equipo de puros Lucas, eh. Eso es. La Amapola se esconde. Y podríamos... Seguir de hecho con... Él. Ah, vamos. Listo. Ahí está. No. Tiene mucha esquiva. Vamos, vamos, vamos. Ya con eso... Ya con eso... Me faltó muy poco. Y ahora sí el defensa al final. Tómala. Eso es. Otra victoria. Muy bien. Muy bien. En el combate 3... Ya se va a poner difícil este asunto. He subido a Amapola 59. Bah. Listo. Eso me cuesta. Está súper fuerte. Ahora sí vamos por ellos. Vaya. Vaya. Acá la verdad no sé por quién empezar. Pero yo creo que deberíamos de eliminar a esta Lola. Wow. Bastante ataque. Ya nos va a silenciar ese. Corre caminos. No puede ser. Nos hizo burla desde ahorita. Demonios. Ok. Vamos. Se me olvidaba que dura súper, súper poquito. Tal vez... Aumentarle crítico. En George. Y tratar de pegarle. Por favor, por favor. Aguanten. No, vamos. Ya se le quita la burla. Y podemos seguir. No puede ser. Vamos. Ya va a caer ese. Pero el enmascarado terminará con Lola. Porque estaba escondido. Y yo creo que... Quien nos puede hacer más daño es la otra Lola. Muy bien. Les reducimos al ataque. Ya las curaciones de la abuelita. Por favor, por favor. Por favor. Se le aguanten un poquito más. No. No, no, no. Ya. Wow. Se pudo curar. Se pudo curar. Por favor. Que no lo ataquen en este. Que no lo ataquen en este. Demonios. Tan cerca. En serio. Tan cerca. Ok. Ah, demonios. Está pesadito. Nos ponemos crítico y... No me imagino el otro. Sí. Por favor. No lo escribes. No lo escribes. Eso es. Claro. Se le quita y... Me equivoqué. Me equivoqué. Debe seleccionarlo. Ahí está. Ahora sí, torero. Está solito. Súper daño. Ah, podía quitar los stats con la abuelita. Se me olvidó. Se me olvidó eso. Pues vamos a reducirle la defensa para que se nos haga más fácil. O al aturdirlo. ¡Listo! Casi en tres estrellas. Casi. Ay, Dios. Los cincuenta más. No podemos pasar al combate cuatro. Porque necesitamos a los demás en seis estrellas. Solo tengo a Vox Marciano. Vamos al templo de leyendas para más piezas de esta Lola. Igual de caro. Sí, la debo subir antes. ¡Wow! Vean cuánto nos va a costar. ¡Demonios! Bueno, ahí está. Debo aguantar más. Ahora sí, vamos con ellos. ¡Ja! Ok, hay que aturdir alguno al azar. Yo creo que este Vox con su regalo los va a terminar. ¡Eso! Poco a poco al siguiente subrango. En el combate dos. ¡Ufa! Diferentes requisitos. La abuelita, el lobotaur, sirve a este cowboy. Claro, está lola. Pero está bien. Vale, en este... Ah, ok. Siguen medio debiluchos. Así que no tenemos problema. Con este tal vez... Sí, adiós Valkyrie. Vamos por ese Vox Marciano. ¡Boom! Y... Eso es. Al final su defensa. ¡Listo! Genial. Veinticinco más. La subimos un poquito más. ¡Ahí está! Ahora el combate tres para unas cuantas piezas de la demonia. A ver... A ver... ¿Por qué? Cada vez disminuye más nuestro poder. ¡Caray! Creo que nos conviene eliminar... Por favor, que no nos hagan burla. Ahí está. ¡Eso es! Reducimos el ataque. ¿Qué? ¡No! Vamos, vamos. ¡Qué mal! Ok. ¡Eso es! ¿Qué puedes aguantar? ¿Qué puedes aguantar? Eso es. No le pudieran hacer casi nada. Ok. Vamos a esconderlos y ponerles crítico. Eso nos va a ayudar. ¡Ja, ja! ¡Súper! Casi. El Meryl decide un atacante y tanque igual, ¿no? ¡Listo! Una victoria más. Tres estrellas. Tres cinco de la demonia. Y bueno, ya en este combate cuatro no podemos. Necesitamos a los demás. Bueno, a Lola en cinco estrellas. Los demás en seis. ¡Bú! Y ahora pasemos a la campaña del duelo. Esta va a estar más sencilla, pero nos dan recompensas muy buenas. Para subir a esos personajes, de hecho. Vamos con los más fuertes. El doctor los elimina. Ese consejino va a poner la victoria en el duelo. Llegamos con esto de combate dos. ¡Sí! Vale, pues. ¡Tómenla! Ahora el doctor le toca, ¿eh? Es el más rápido de ellos. Estos dan muy pocas antorchas. Tres. ¿Por qué? Vamos, George. Términalos rápidamente. ¡Ah! Ya aguantó. Esa petunia y este forajido. Pero... Bye, bye. Bueno. En el cuatro nos encontramos con un equipo de la granja. Ah, bueno. Está la abuelita, don Zay. No aguantó nada. Esos dos. ¡Wow! Sí, pues sí. Es este ship. Se entiende. Súper ship. Bueno, tenemos tres estrellas. Unas cuantas más. Cinco de amapolio. Ahora ya nos dan bastantes más. Tenemos que llevar a Vox Marciano desde acá. Yo creo que todavía seguirán sin aguantar mucho. Pero con el regalo de Vox... Terminamos a todos. Me gusta tener generales. Y esos también tienen generales tres de ellos. Solo este caballero no. Lo malo es que cuesta muchísimo y gastamos bastante energía en los anteriores. ¿Quién cae primero? Creo que todos. Sí. No tenemos ningún problema. Torches. Diez. Por ahora nos están dejando llevar a este Vox. Pero yo creo que ya después no lo van a quitar. Estoy casi seguro. Está bien. La estrategia de generales para ir más rápido en esto. Listo. La verdad conviene. O sea, si... Empezamos así, igual le podemos bajar el ataque con Vox Marciano todavía más. Y otro general. Perfecto. Terminamos este acto dos. Ahora sí ya aguantan bastante. Igual vamos a seguir con esto. Bueno, el caballero lo termina con su dragón. Ahora estamos en el acto tres y cuesta treinta. Sí, ya nos quitaron a Vox. Ahora debemos de llevar a la amapola. Tipo de pequeñines. Pues... Igual los vamos a terminar. Esperemos. Son bastante rápidos todos esos. Les reducimos el ataque por si acaso. Igual Speedy. Así que el más podría preocupar. Aunque lo esquive, le dejamos esos daños continuados con el caballero. ¡Wow! Ok. No queremos que nos pegue de nuevo. Un silencio a este gavilán. Y ya el que pega mucho menos fuerte, pues es ese ser de esos. Así que lo podemos dejar al final. ¡Listo! ¡Vale, pues! Parece ser un evento muy rentable, de hecho. Vamos a dos. Este sí, ya va a estar más complicado. Tenemos a ese silvestre. Pero todos los bajamos el ataque a todos. Y les damos con... Eso. Ya lo escondemos. ¡Ah, él también se escondió el Yurby! Ok. ¡Ja, ja! Ese George. Le ponemos silencio a Hippity. No sé si también le quita su directo cuando lo silencia. Tendría sentido, ¿no? No puedes usar ningún especial. Árbitro al final. ¡Oh! Aguanta bastante. Pero lo logramos una vez más. Veamos las recompensas en esta. Siete, diez, nada más. Volvemos a comprar energía. Tendría. ¡Boo! Sí, llegamos con esto. Corrección de ataque. Eso es. Y ayudo. Lo malo que es ese box. Se va a estar juzgando si le reducimos. Tómenla. No, no, no. El silencio era para el otro box. Lo arruiné. Ya, le ponemos los daños continuados. Sí. Aunque quiera sobrevivir. ¡Uhú! ¡Uhú! Ok, sigamos con el cuatro. En este debemos de eliminar a Levarde para que no los cure. Pero igual, reducir el ataque es esencial. Ahora sí. ¡No! ¡Es otro especial! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ok. ¿Esto es el caso? Vamos, vamos. Por favor, que los daños continuados terminen con él. Ok. Y escondemos a Mascarado. ¡Sí! ¡Tómala! Se le pegó muy fuerte a este box marcial. ¡Gunios! Se le quitó el escondido. Le hubiera pegado súper, súper fuerte con eso. ¡What! No, vamos. Aguantan. Ya, por último. Dejamos a Hassel. No es la mejor idea, de hecho. Pero los demás estaban hiper fuertes. Listo. En cinco nos encontramos con un equipo igual medio random. Bueno, acá nos preocupa bastante Malvin. Así que... Por las reducciones... Y el ataque especial. Ya lo terminamos. De una vez. Aunque... Creo que el normal estaba mucho mejor en ese caso. Pero bueno, ya fue. ¡Bah! No, vamos, vamos, vamos. Ya terminan. Perfectísimo. No queremos las presiones de la abuelita. Así que... Lo más fuerte es a ella. ¡Listo! Y ya no te sirve de nada la burla, Leopoldo. Está escondido. Le va a pegar súper fuerte. Pero aguanta muchísimo más. Pero aguanta muchísimo más. ¡Listo! Gracias, doctor. Gracias, doctor. Estas tres estrellas. Las mismas recompensas. Y bueno, necesitamos recoger estas recompensas de las misiones. Para poder seguir. Ya tenemos un poco más de energía. Sigamos con el seis. Ok. En este equipo sabemos que debemos empezar por el más debilucho. Que es este silvestre slaslo. Esperemos que nos dejen y que aturde algunos de los apoyos justamente. Eso es. Les quitamos ataque y... Seguimos tratando de... Eliminar a ese... A su ataque especial. Se me fue de nuevo. En serio, se me va. Ahí está. Aquí no se empiezan a bajar. En serio. ¡No! ¡Demonios! Vamos, aguanta, aguanta, aguanta. No tenemos un apoyo. Bueno. Este doctor... O por lo menos que nos cure, ¿saben? ¡Demonios! A ver... ¡Bum! Por de alguno... Eso es todo. Con este ya terminaríamos a Blaine. Y... Queda solito ese pelín. Ya no puedes hacer nada, amigo. El enmascarado... Así lo termina y lo remata a Jorstein. ¡Qué bien! Todavía. Casi lo logramos. Vamos al 7. Está cupido. No puede ser. Debemos eliminarlo. Cueste lo que cueste. Si no, los va a curar en el siguiente. ¡No! No lo logramos. Por favor, que no nos hagan burla. Que no nos hagan burla. ¿Por qué? ¿Por qué todo a él? Ya con eso... Seguiría... Decae. ¡Por fin! La señorita Priscil. Esencial que la perdonemos. Eso es. Ahora a Canasta le ponemos silencio. No queremos sus daños continuados. Perfectísimo. Escarado cae. Escarado cae. No le baja mucho. Aguantan bastante. En serio, bastante. Para reducirles el ataque. Con eso lo terminamos. Dejamos a Putin lista al final. Eso es. Va bien tres estrellas. ¿Por qué no dan más piezas? Acá como en el anterior evento ya podemos farmear unas cuantas de Lola legendaria. Pero... Las antorchas son casi inútiles. 30 de energía para 8. No creo que lo valga. Vamos al 8. Ok, en este ya tenemos a los atletas. Estamos en problemas. De hecho, estamos en muchos, muchos problemas. Vean. Ese ataque de Kiki al receptor. Ok, ya que está... Terminándolo nos podemos concentrar. Aguanta, aguanta, Vox. Eso es. Afuera. No, no, no. No debemos de juntar más. Escondido, por favor. Termina. Ah, litro. Ah, tan cerca. Ahí está. Aún podemos en tres estrellas. Confiemos, confiemos. Atúrdelo, atúrdelo. Eso es. Silencio. Defensa. Y ya está asegurado, está asegurado. Sí. Yuff. También llegamos a otro objetivo. Cool. En los destacados podemos ver los diferentes intercambios de ahora. Decepcional, abuelita, George forajido. Un ascarado. ¿Estos cuántos dan? Dan 10 cada uno. Cuesta muy caro ese de Lola. De 3 a 10. San caballero. Estos cuestan 100. De 3 a 10. Ok. Todos igualitos. Sí. Este de excepcional es de 8 a 10 de cada uno de esos. Bueno. Conviene para subirlos, créeme. Está la ruleta aventurera. 10 vales de oro. Mínimo 100. Está mal eso. Deberían de poner mínimo 200. Por 10 vales. No lo vale que te toquen solo 100 de esas. No ayudan casi. La ruleta de antorchas. Ok. Tenemos unas cuantas. 4 a 20. El premio del bote es solo de 20 a 100. Wow. No sé. Ok. Yo creo que nos convienen más los intercambios. Vamos a hacer la comparación. Nos tocaron 11 por 55 piezas. Antorchas, pues. Y acá. Pues casi las mismas. Por 25. Así que. Creo que sí conviene un poquito más, ¿no? Ah, tenemos energía para seguir. A ver. 40. Todavía la ventaja. Uf. A ver. La tenemos muy difícil. Vean. Está Vox el bravo. Así que sí le tengo miedo. Porque su inmunidad al daño. Está hiper, hiper OP. Ok. Si lo podemos aturdir. Se ve mucho mejor. Y a que nos deje eliminar a su apoyo. Vamos, vamos. Igual. Si le ponemos silencio. ¿Creen que funcione? Sí. Yo siento que ayudan a él. Eso. Afuera. Nos escondemos con George. Les ponemos crítico. Y el mere, el decidido. Nos podría causar más problemas. Eso estuvo muy bien. Muy buen golpe. Eso es todo. Wow. Vamos, vamos. No nos ha esquivado. No nos ha esquivado. Eso es. Vamos. No nos ha esquivado. Silencio. Ya está perdido. Ya está perdido definitivamente. Eso es. Qué bien en el combate 2. 95. Y así podemos. Bueno. Digamos que... Tenemos suerte y podemos eliminar al abotado. Si nos va bien y no nos hace burla en el siguiente. Vamos a esconderlos. Si no, ya lo van a eliminar. Con la espada. Uno menos. Ya le puso silencio por todo el combate. Creo que no hay manera de quitarlo. Hay que silenciarla, de hecho, para que no nos haga burla. Y tal vez... Ir por ese. Aunque ya nos puso lo peor que nos podía poner. Pero aún nos puede hacer bastante... Daño. Ya creo que no se puede curar, así que... Eso es. Pasemos con el cartón. Uy, muy cerca, muy cerca. Voy a rematarlo. Está perdido. Yo creo. Sí. No. Así de cerca. Eso es. Casi las tres estrellas. En serio, casi. Bueno. Ya cuesta. 100 de energía. No voy a gastar más gemas. Me voy a esperar. Mejor en el otro video. Giramos unas cuantas ruletas y seguimos con esto, ¿no? Y vale, bros. Hasta aquí el video de hoy. Mucha suerte en el evento. Sí está algo difícil. No está tan bueno para farmear. Pero vale, alguien podría tener suerte por ahí. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle a me gusta para más videos geniales. Entonces, cuídense, queridos Eibros. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!